Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy soy DJ Prieto, hoy os vengo con dos noticias importantes Dos noticias importantes que han surgido, bueno, desde el día de ayer y una esta mañana, una importantísima Sobre el precio de Wii U y la otra sobre Skype, ¿vale? Sobre Skype, ¿qué noticia es? ¿Qué noticia nos traes, Prieto? Pues bueno, hace algunos días comenzaron a surgir y a circular por internet Algunos artículos que hacían sospechar que Skype había cambiado sus políticas de servicio para complacer a Microsoft Que adquirió la compañía, como muchos de vosotros sabéis, y si no lo sabéis, pues os habéis enterado ahora Ya que Microsoft adquirió Skype, ¿vale? Hace aproximadamente un año, ¿vale? Estos cambios apuntarían a que el servicio de VoIP ahora podría grabar conversaciones y podría entregarlas a la policía En caso de que estuvieran investigando causas y casos que tengan algún delito, ¿vale? Por lo tanto, Skype salió a la palestra y negó todos estos rumores en el día de ayer Todo partió cuando Microsoft ingresó una particular solicitud de patente llamada interceptación legal Que describía un método para interceptar el tráfico VoIP sin que los usuarios se percataran La patente no menciona a Skype en concreto, pero dado que el servicio fue comprado por Microsoft Algunos sospecharon que tendría algo que ver El gerente de operaciones de Skype, Mark Gillett, declaró que Skype no ha cambiado su arquitectura ni su forma de trabajar En base a lo que dice Microsoft, por lo tanto, los usuarios de Skype pueden estar totalmente tranquilos Y explicó que los supernodos del servicio, claves para su funcionamiento Ahora están ubicados en los datacenters de Microsoft Esto lo explicó que los supernodos actúan como nodos de descubrimiento Para determinar unas determinadas redes óptimas por donde viajan los datos Para que os entendáis Y no quiero que os hagáis ni un lío, ni quiero que os montéis pitotes Skype negó todos los rumores en el día de ayer Skype usa un sistema P2P para transmitir los datos Haciendo que los ordenadores de los usuarios transporten la mayor parte del tráfico De estas llamadas Y la ubicación de los equipos y conexión entre ellos se realiza a través de servicios ubicados en Microsoft Punto y pelota Así que nada chicos, Skype niega todos los rumores de que se estén utilizando y grabando conversaciones de voz Y si me veis sudar es que es una calor, 40 grados y estamos dentro de casa Esto es un agobio total Y la noticia referente a Wii U chicos, es su precio Hay un rumor que circula por internet En el que Vandal se ha hecho eco Y el precio de la Wii U podía rentar los 299 dólares Los rumores vienen de Estados Unidos Y todo apunta a que costará unos 299 dólares Todo incluido, la tablet y todo El precio como es habitual Si lo com... Hiciéramos la conversión de dólares a euros Sería unos 243 euros Pero si se confirma este dato como real Al final todos sabéis que el precio va a ser 299 euros Así que en esta ocasión Este rumor viene de Game Trailers Quien afirma que Asumirán el precio de 299 dólares como un precio real de Wii U Y se han oído desde diferentes fuentes de que este va a ser el precio real de la consola Así que nada chicos, espero que os hayan gustado estas dos noticias Como siempre, intentando informar de lo máximo que ocurre Aunque estemos sudando con la gota gorda Aquí estamos chicos Y nada, espero que os haya gustado las noticias Lo hayáis entendido bien, lo de Skype No hay nada que preocuparse de momento Y el precio de Wii U Pues un rumor que está ahí Y no paran de sucederse los rumores de Wii U Pero bueno, 299 dólares ¿Os parece un precio verdaderamente bueno para la Wii U? De fecha de lanzamiento No está mal, creo yo Así que nada chicos Hasta la próxima